Nuevamente El Combo de Chelo Y continuamos bailando Para la gente de costas, sierra y oriente Pa' que lo gocen Ay que rico Para la gente de Sinchal Familia Vaquerizo Apolinario Que rico El Combo de Chelo Tambor, tambor Muchos recuerdos Para Manuel González Allá en el Cielo El Combo de Chelo Va nuestro director José Baquerizo Piano Egregante Si señor El Combo de Chelo Oye Marcelo Pa' que sigas bailando Con todo el sentimiento Para la gente de Valdivia Zapatea Zapatea, zapatea Ay que rico El Combo de Chelo El Combo de Chelo ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.